Música No, se clavó con necios ¡Gracias! ¡Sí! Vamos a necesitar quitar este azul primero Vamos primero por este rosa para que ya no se... Ahí Listo Suerte Atención a todos estos raros del pacto Últeme con la línea de caja sugerente a veces Proponga por su claveceta En pará de cerebranía farmacia Acá flamen, sabanetes, químicos, aquí, torería, terapia, azúcar, tachurina, cuchharia, frutas y verduras... No, 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 no. ¡No! Y estos son los peluches que ganamos el día de hoy Espero les haya gustado Porque este es el último video del año Pero esperen el próximo Con muchos más videos Gracias a todos Un fuerte abrazo Besos Bye